¿Qué es el ministro de Educación? Oh, pero quiere pelear hasta con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional le está diciendo que tiene que enseñar la Constitución, que no puede seguir obviando que los niños en las escuelas públicas aprendan de la Constitución. Oh, pero este ministro ahora quiere pelear. Ahora quiere pelear con el Tribunal y está pelando la sentencia. Está pelando la sentencia y dice él que en dos años ha hecho más reformas que los últimos 40 años. No es de reforma que estamos hablando. Es de mejoría en la calidad de la educación. No es de reforma. Es de mejoría en el estilo de vida de los maestros. Porque es muy bueno hablar de reforma y de reforma. Pero no es bueno reformar muchas cosas sin mejoría. El ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró que en los últimos dos años, donde él ha regenteado la institución, se han hecho más reformas que en los últimos 40 años. Y ha prometido que estas modificaciones impactarán en la calidad del sector. Te puedo decir lo siguiente. Con lo que se ha hecho ahora, se puede garantizar un cambio en la educación. En este tenor, Hernández aseguró que lo puede demostrar y procedió a mencionar las novedades. El nuevo currículo para todos los niveles y grados, incluyendo la educación de adultos y la reforma de prepara. Se estableció un nuevo sistema de evaluación en los aprendizajes. Se crearon libros de textos nuevos, todos, en todos los grados. Además, destacó la transformación que han tenido los estudiantes de prepara el programa de educación básica y bachillerato a distancia para adultos en República Dominicana. Donde pasaron a usar libros actualizados, dejando atrás ejemplares que tenían 22 años en el sistema. Puntualizó que tienen 47 libros nuevos. Estos libros están de manera digital e impreso. Y además, tienen inteligencia artificial incorporada. Dijo el ministro y añadió que los estudiantes pueden utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas para interactuar con el material didáctico. Enumeró que 4.300 escuelas disponen de internet banda ancha con un campus virtual que permite educación híbrida a 15.000 profesionales de la educación formándose para darle uso óptimo a estas infraestructuras electrónicas. Así mismo señaló que se ha regulado el concurso de oposición docente y que no se admiten profesores que no hayan sido incluidos por esta normativa. Con relación a la tanda extendida, digo que este año 200.000 niños serían inducidos a estudiar inglés mediante cursos virtuales con el objetivo de fortalecer su aprendizaje en una lengua extranjera. Hernández también hizo hincapié en el incentivo que tienen con los maestros mencionados que el día 14 se premiarán a 300 educadores que han alfabetizado con éxito al 85% de sus estudiantes. Nosotros vamos a premiar esos docentes. En la misma línea apuntó que se van a seguir realizando este tipo de estrategias como un aliciente para fortalecer las competencias en diferentes áreas como matemáticas, ciencias, español, y además en los estudiantes de primaria y los tres primeros grados de secundaria. Yo lo que entiendo es que las políticas que se han impulsado deben continuar, no necesariamente las personas, sino las políticas. En ese sentido puntualizó que aunque las infraestructuras son necesarias e importantes, la pedagogía debe ser un foco de atención vital para invertir y generar calidad. Yo pienso que seguir invirtiendo en la formación continua de los docentes es fundamental, pero enfocando la formación de los puntos que son debilidades del docente y del sistema. El ministro recordó que la apertura a las clases es el 26 de agosto y que los maestros se encuentran actualmente en la etapa de capacitación previo al inicio del año escolar. Bueno, ahí está el ministro de educación defendiendo su trabajo, pero lo que yo no entiendo es por qué este ministro tiene que estar peleando tanto, peleando con ADP, peleando con los padres, peleando con todo el mundo, porque para usted ejercer un trabajo uno tiene que pelear, tiene que buscar como armonía y paz, pero este es un hombre como pelético, que lo que le gusta es el pleito. Esperemos y miren, si hay algo que yo quisiera es que la educación mejore, es que mejore, que mejore el sistema educativo del país, que mejore la educación para el bien de todos, porque si la educación mejora, los estudiantes dominicanos van a aprender más y si los estudiantes aprenden más, el futuro de este país está garantizado. Si hay aprendizaje, si hay preparación, si hay formación, mañana tendremos mejores hombres y mujeres más preparados, eso es lo que esperamos, que mejore, pero tenemos ansias de tener un ministerio de educación que funcione, con una persona al frente que haga valer ese ministerio, yo no sé dónde lo van a buscar, pero tienen que buscar un ministro de educación que dinamice esa cartera.